hola chicos bienvenidos a marcos playtime hoy es el día de los calles y los calles me dejaron con mi papá una nueva guagua que fue de 2018 es tan chula tal vez ahorita se les puede enseñar por afuera otro día no lo sé pero si ahora voy a pasear un poco yo creo que vi como una sorpresita por ahí también así que lo que hay como una sorpresita por ahí detrás de la guagua hay una corona no una corona lo que yo vi tú a ver nada más para que yo termine el vídeo y tú a ver bueno chicos esto también les quería enseñar esto hay y aquí está mi madre y miren ahora aquí se ve y ahí están las puertas bueno nos vemos en el siguiente vídeo en el momento de que enseñar esto y les vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse darle like a la campanita para las notificaciones y no olviden darle like y no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo bye